Ah, si tiene el ojo Noely. A ver, ¿voltea para allá? Buenos días, hoy es jueves, no había podido grabarles de la semana porque no tenía el cargador de la cámara, así que estaba esperando apenas que lo agarre. Y ya son las 8, acabo de terminar de hacer nuestro desayuno. Bueno, aquí a Noely le hice lo mismo, pero le hice así, minis. ¿Verdad, mami? ¿Está bueno? Son como pancakes, pero están gruesas, no son como pancakes. Pero es de avena con peanut butter, crema de cacahuate. Y este, miren nada más, se lo compramos en la Kmart. Tienen y... a ella le gustó este. Tienen de un búho y de no sé qué más. ¿Verdad te gustó eso, mami? Sí. ¿Sí? Tiene estrellas. Tiene estrellas y es como para el calor, para que se mantenga. Brilla, brilla. Brilla, brilla. Y aquí está el mío. Entonces, este pan, porque ahorita voy a hacer un sándwich para llevar a la escuela. Y este, le voy a dejar a Orlando uno y no me voy a comer el de abajo o el no sé cuál. Y ya tengo mis fresas y me voy a hacer mi té. Y sí, chicas, ahorita me bañé a las seis y media de la mañana y ya se me secó el cabello. Entonces, me lo estaba desenredando para alistarme. Pero es lo que voy a hacer primero, terminar de alistarme y lavar los trastes y eso para poder desayunar. Porque ahorita sí como que... Creo que es muy pronto, son las 8.20. En esta fue donde los hice. Quería una chiquita porque tengo esta misma de la marca Green Life. Yo creo que se fijaron que es en la que siempre cocino, pero la otra es más grande. Entonces, me hacía falta una más chiquita y esa la compramos ayer también. Y es perfecta. También compramos una nueva báscula para pesar porque, como ya les había dicho, que había pesado 128 y me engañó la de Nostros. Pero esta es análoga, así. Porque esta, déjala, saco. Es la digital. Pero siempre nos hizo trampa. Ayer Orlando se pesó después de mí y luego yo después de él y así. Y entonces nos estaba dando resultados diferentes cada vez que nos subíamos. Y pues ya está. Aquí la vamos a tener de todas formas, pero pues no sé. Me confío más en estas. Que no están tan cambiando a cada rato. Y esta sí es más como más sensible. Sí, hace mucho la diferencia. O no sé si nomás esta marca. Pero hace mucho la diferencia si has hecho pipí, si no has hecho pipí, si no has hecho del dos o de todo eso. Si te pesas en la mañana o si te pesas en la tarde. Y en esta no tanto. Y esto es ya lo que me puse finalmente. Me quité la otra blusa y me puse esta así de tirantes con este suetercito negro. Porque no, sentía que no iba, los pantalones estos los traía hace rato. Sentía que no iban así que, pues mejor así. Y traigo otra vez mis flats. Mi collar. Ajá. Mi collar de origami. Y de maquillaje solamente traigo polvo, corrector, mis cejas, las pestañas. Y estoy calando este. Que me llegó ahorita en la box box de Influenster. Pero como ya saben a mí me gusta solo el mate. Así que le puse un poco de polvo. Para que no esté tan brilloso. Porque luego se les pega también en los dientes. Entonces, y pues ya estoy. Me voy a poner mis aretitos. Y voy a pinar a Noli. Buenos días. Hoy es viernes. Y ya voy a desayunar. Noli ya desayunó. Este es ojo por allá para la otra tele. Porque me puse a grabar un video. Por eso es que estoy tan arreglada. Y nada más que, miren. A ver, mami, señales, ojo. Hoy amaneció como con aire. En el ojo izquierdo. Y creo que nos la voy a llevar a la guardería. Porque se me hace que no las aceptan así. Porque, miren, como que es contagioso. Pero, pues yo, es del aire. Porque ayer que llegué. Empezó así como le estaba saliendo mucha, como la gaña amarilla, verde, por ahí. Y se la quitaba y le volví a salir. Y dije, no. Es que estuvo hace mucho viento. Pero... Este... Y yo ya voy a desayunar. Ya acabé de grabar. Así que ya. Este, en la tarde lo voy a subir a mi otro canal. Y, bueno, esto es lo que... Esto es lo que preparé hoy. Es avena. Con fresas. Y un pan tostado. A la avena le eché solamente... Le hice entre mitad agua y mitad leche. Y le puse canela. Y... Y... Vainilla. Y, este... Una cucharadita nada más de... Ah... Azúcar. Pero le puse las fresas. Son solamente dos fresas. No sé de medidas así cuánto... O sea, exactamente cuánto le eché de avena. Porque nomás le agarré y le eché como puñito. Pero las fresas son para que... Pues no están tan dulces. Pero para no agregar más azúcar. Y el pan tostado, pues es... Intelar. Y ya hoy tenía hambre. No me... Nomás me había tomado mi té. En la mañana que fue a llevar a... A mi cuñado. Pero a ver, déjenle digo a qué sabe. Mmm. Mmm. Está bueno. Si no la sentaron en la escuela, sí que se va a quedar aquí con Mayu. Le va a hacer compañía hoy. Ja. 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 Perdón, Mayu. Ja. Sí. ¿Ustedes a quedar conmigo? No. No es un bif. ¡Trabajadas! Ya. Empecé. Ay, no. Se soltó un aeronazo. Que no está para... El mes de abril. Bueno. Y ahora ya ni se sabe, ¿no? Qué tiempo tenía que estar haciendo. O sea, vamos a primavera, pero... Está haciendo mucho. ¿Qué estás haciendo? Meli apenas despertó. Más de una hora. Pero alante del carro se siente bien caliente. Y este... Y sí, ahorita vamos a ir a comer. A ver, a ver. Porque yo no quiero algo así como comida rápida. Quiero algo como una ensalada, pero... Ya ven que siempre las ensaladas cuestan más que la comida rápida o la comida que engorda. Entonces, no sé. Pero voy a tratar de controlarme o que Orlando me dé de su plato o algo así. ¿Verdad? Sí. Tú y Noel iban a compartir. Vamos. ¿Qué tienen? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ay, Noel, te echaron mucho tan... Yummy, 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 yummy. Así se ve la mascarilla de Coco que les enseñé lo que me mandaron de Influenster. No me la puse toda porque estaba... En sí está bien como... Es para el rostro cansado. Entonces se me hizo que era mucha para ponerme. Entonces guardé ahí y ya entre semana a lo mejor me la pongo o en otra ocasión. Pero es por 15 minutos y ahorita pues apenas me la acabé de poner. Entonces después ya me la voy a enjuagar y sí se siente así como que cosquilleo. Y pues sí. Tirar la basura. Me puse a limpiar aquí a los maquillajes y a unos que ya estaban vacíos. Como ese de MAC, este... Es uno que había comprado. Era imitas. O sea, no era original. Así que por eso ni pigmenta bien. Entonces este... Ya lo tiré. Nomás está estorbando. Y bueno, otras cosillas que no eran de mi tono, etc. Pero como ese de... El maquillaje de... Ese que está ahí. Ya se terminó. Ese sí fue el único que terminé. Pero de ahí en fuera todo lo demás se me estaba ya muchísimo. Mucho maquillaje que había comprado que no era de mi tono. Ahí yo creo en todos esos que compré a unos 20 dólares. Porque los compraba en el Suami. Entonces... Ni modo. Estamos en primavera y miren las nubes. ¿Verdad? Llovió en la noche. ¿Hablas? No, ya no. Ya me cortaste la inspiración. Es que yo estoy viendo un año con los cábales y siempre me corto las nubes. ¿Vino un año? ¿Qué? ¿Qué? Y apenas que empiezo a hablar, siempre... Siempre la corto, sí es cierto. Es que nomás es para ella. Es mi vlog. Es tuyo. No es Orin, no. Es Itzel. Es pura Itzel Vlog. Y sale Orlando y... Es nomás. Es más de Noeli. De Orlanda ni siquiera. Ah, no. Es que nunca habla. Pues para eso, cuando empiezo a hablar me corto. Le corto. Sorry. Ya. Ya Pinky Promise, ya no lo vuelvo a hacer. Ok. Pues vamos a comer. Y ya estamos aquí esperando en el suami a mis papás porque aquí nos quedamos a ver. Me cayó de peso la comida. Le hablé cuando salimos de desayunar y me dijo que ya casi estaban, pero estamos aquí como... Sí, 10 minutos. No, pero no llego. Bueno, ya no nos tarda, yo pienso. Ay, qué guapa. ¿Ya se van a hacer eso? Cuidado, eh. A ver. Agarra eso. Hola, chicas. Ya se dueñó de mí, mamá. Ya. Ya somos las nuevas dueñas del blog. Y hola, May. Hola. Y hola, May. Hola. Hola, chicas. ¿Cómo dice, mami? Estamos aburridas porque... No hay nadie, nadie nos invita a fiestas hoy y el tiempo está bien así. Y cuando nos invitan... ¿Y la semana tenemos monos? Ay, sí. ¿Y la semana que entran? Cuatro. Como, ajá. Bueno, yo tres. ¿Qué es? Yo también tres. Yo tengo cuatro. Y a una nomás voy a ir. Ay, no. No pueden decir, no, pues, una semana cada una. Pónganse de acuerdo. Acabamos de salir, chicas, del mall. Y nomás... No. Allí les traen sorpresas. ¿Es qué? Sorpresas. 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 ¿Qué dices? Regalos. ¿Qué? Dice que les traen sorpresas. No, no. Sorpresas. Sorpresas. Ok, ahorita les hacemos vlog, chicas. Bye. Sorpreñas. Les digo menos que están a comprarme un volante. No, no. Si tienen ganas en todo. Estamos aquí en Walmart. ¿Cuánto fue esto? Walmart. Estamos viendo aquí los... Los, este... ¿Cómo se llaman estos sombreros? Para playa? Pamela. Pamela, sí. ¿Cuál te lo toma ahí? Este se ve padre. Es de como mi cara así. Ay, güey. ¿Qué? ¿Tú de dónde salí? O se veía padre. Una fedora. ¿Es fedora? ¿Es como esta? Gracias. No, esa no es una fedora. No, no, no. Una fedora es fuerte. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? En español. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me veo yo? Este. Noe, ¿tú qué te vas a comprar? Este. ¿Este? ¿Qué siento? ¿Para pegarte? ¿Tú? Pones ese. De spars. Miren, chicas. Así es como queremos arreglar para la boda. Una idea. Una idea. Uy, reíste. Y este también como es estilo de lo que... De los pájaros y así. Y lo va a agarrar, va a agarrar. Pero este sí se mira padre y luego lo colgaremos o algo así. Y no sé, aquí hay muchas ideas chidas. ¿Qué es eso? 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 ¿Será diferente en todas las formas? ¿Una qué? ¿Una? ¿Una? ¡Ao! ¡Una! 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 ¡Una!